Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más al canal Estamos aquí en las aventuras de Sori Estamos aquí con Sara, hola Sara Pues esta Me acaba de dar un lagazo Ahí todo guapo, mirando al cielo Que guapo chaval ¿Qué es esto? La botina Hola una portalogón Oh my god Esto es lo de la runa esa de división Madre mía chaval Oye pero esto es la leche Este planta Y este cofre El de Diamond también es para lo que está saliendo Sí Amuleto mundano Esto es del Towncraft Pero todavía no he visto ¿Qué coño? Te acabo de ver caer O sea Dios loco Esto es lo mejor Dios loco Gracias Sara Lo que pasa, si te la quitas ¿Se quita el portal? No Oh, o sea Se queda aquí perenne Oh, de lujo De lujo chaval Madre mía Lo mejor que has hecho Ha sido poner la botinilla esta Sara A ver que más hay A ver Sí, yo he visto un disquete por ahí Que no tengo ni idea de que carajo es ¿Qué es esto? No, eso es el Computercraft Que no lo vamos a usar Ya te lo digo Computercraft Amuleto de Soundcraft O el lingote de manacero Ay, mira la red esta Oh, no, no Más semillas de Enderperl Las de estas Como que seis más, ¿sabes? ¿Cuáles son? Es que Bueno, claro Ya te las habrás quitada ahí Etiquetas Las tengo, las tengo aquí Oh, yeah Bueno, la botinilla es la hostia Bueno, chicos Pues aquí estamos otra vez Vale Y os voy a explicar un poco Qué objetivo tengo Porque he estado mirando Bastantes cosas Tengo que decir Estoy enamorado del Soundcraft O sea A ver No es que yo tenga mucha comparación de mods Porque No sé mucho Pero No sé Me ha molado mucho el Soundcraft Entonces ¿Qué quiero hacer hoy? Hoy quiero hacer el tema De las varitas estas Sara Que tenían los focos Y todo eso Porque Sé que después Es importante Para el tema de Alquimia y todo eso Que he estado mirando Vamos Y el objetivo Final Es llegar a hacer los Taumium Se llama Los lingotes estos Creo que se llaman Taumium, ¿no? Taumium, sí Sí Es que Todas las armaduras O sea Todos los ítems Que se hacen con Taumium Se pueden usar En el ritual Del Blood Magic Y se chetan más A posmolver A posmolver Efectivamente Así que Bueno Lo primero Voy a hacer una investigación Porque tengo que hacerla Y si tengo que hacer Más de una Pues Creo que os las voy a cortar Porque no es plan De hacer 83 investigaciones Otra vez ¿Sabes? ¿Qué opinión Tienes? Me parece bien Me parece bien Sara Ay, caray Yo, espérate A ver Pues voy a hacer Tengo que hacer la de Núcleo de la varita De árbol magnífico A ver Tenemos aquí Instrumentum Tenemos lo de la varita Que no me acuerdo Cómo se llama Pre 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 Para 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 Bueno Este creo que no es muy complicado En el capítulo De Sara Que supongo que lo habéis visto Acabamos de hacer Su investigación Y sacó las gafas Se las acabáis de ver puesta Bueno, en el capítulo no Fue después Fue después Fue después Sí, fue después Pues eso Tiene las gafas puestas Porque básicamente Estuvimos Haciéndolo de la investigación Y todo eso Y Si ya lo habéis visto 20 veces Pues como que era un poco coñazo Hacerlo después en un vídeo ¿Sabes? Vale, creo que esto así está bien Que lo hagas tú en tu vídeo Que lo haga yo en el mío Es un poco absurdo Sí, además es que las investigaciones A ver Una vez haces una Uy Una vez haces una O sea, son todas iguales O sea, es copiar y repetir Pero después de estas ya Si tengo que hacer más Pues lo voy a cortar O sea, con todos mis respectos Me parece bien Vale, a ver Instrumentum Vale, la armadura Creo ¿Tenemos de esto? ¿Tengo de esto? Sí Ole Pero no se une Pelotudo ¿Hola? ¿Qué te está pasando, Sara? ¿No me pega? Que no te pega El zombie Se me queda mirando Y ya está Bueno, oye Es un... ¿Cómo decirlo? ¿Pero te has echado un spray O algo para ahuyentarlos? Porque no lo entiendo A ver, necesito esto Ahora vienen todos a pegarme ¿Dónde salen estos, tío? Pero no entiendo O sea ¿No te pegaba ahí de face? ¿Hiciste algo? No, no, no ¿Qué voy a hacer? No voy a hacer nada Vale, ya está Madre mía, chaval Eh, lo he hecho un poco enrevesado Pero es que, mira Como que me había liado un poco No pasa ni media ¿Qué o qué? Sí Básicamente Es que Empecé a dar vueltas ahí ¿Sabes? Con la investigación Y pues Una cosa llevo la otra Y pues pasa esto Yo entiendo Vale, ahora Podemos hacer ya El tronco O sea Lo de la vara La podemos hacer de Árbol magnífico El árbol magnífico Es el que está en el bosque A ver Voy al bosque un momento A poner A poner ¿Qué le pasa a esta Esta oveja? ¿Qué te pasa, muchacha? Ahora Ya tengo tu computador ¿Es este? Ah, no Es este, mira No, no Es el blanco Ah, es el grande entonces Sí Sí, sí, sí Parece que era el otro En Soundcraft tienes Ese árbol que es grandísimo Y luego hay otro Que tiene ahí El tronco blanco El blanco Ah, sí El blancurrio lo he visto yo Que tiene normalmente Champiñones ahí abajo Aquí no lo No lo veo Ay, por cierto Esto no lo he estudiado Mira, me lo voy a estudiar Porque soy muy aplicado De hecho, hay árboles de esos Que tienen respawns abajo Y te las de araña y por ahí ¿Estos? Sí ¡Hala! Este es El otro del Soundcraft A ver El árbol plateado Ah, el árbol plateado Ah, pues mira Tampoco lo había estudiado Si te fijas Suelen tener En el centro Una Ah, es verdad Tienen ahí Un nodo Sí Puedo estudiarlo Desde aquí No, ¿verdad? No Yo sé romper Lo que no era esa Cago en la cona Uy, perdón No sé dónde estás Pero Ah, estás abajo Vale Mierda Está más arriba Rompete, boludo Bueno, pues nada Algún día Ah, no Desde aquí ya puedo Vale, vale, vale Hostia, chaval Qué cantidad de aspectos La virgen Vale, perfecto Pues tenemos eso Ahora necesito hacer Esto Necesito hacer La cubierta de oro Y necesito hacer El foco Bueno, el foco lo voy a dejar Para más adelante Voy a hacer La cubierta de oro Vamos a estudiar esto Y Tenemos que hacer también Esto Lo de la alquimia básica Eh Tenemos el alumento Creo que lo primero Que tenía que hacer Era el nitor ¿Qué te pasa? Ay, me suena mucho el nitor El nitor Sí, el nitor Es como una bola de fuego O algo así Que sirve para calentar También la Lo de la alquimia Sí Y creo que también Era necesario Para más adelante Hacer cosas Con el alumento Y todo eso ¿Qué tiene que hacer? Es que tengo que conectar Esto aquí Por huevos Porque se me ha parado La producción de esto El que tienes que conectar A ver La madera Esta de aquí Con aquella de allá arriba Ah, claro Sí, es verdad Sí, es verdad que decías Que tenías que Yo no me gusta meter Un cable tan arriba Tío Claro Lo que tienes que hacer Es llevar los cables De objeto Desde aquí Sí, tío Y no me gusta hacer eso Lo que voy a hacer es Cambiar el barrel Y cambiarlo De otro ¿No ves que el barrel Es diferente? Correcto Bueno, chicos Que voy a hacer la investigación Esta O sea Lo voy a cortar Ya os aviso, ¿vale? Venga Un abrazo, cracks Vale Ya Ah, no Hostia Espérate Que me falta Juntar esta Bueno, esto ya está Me falta Compañero Voy a poner un Vitrus aquí Y ya está Ahora sí Vale Pues Esto descubierto Eh ¿Has conseguido Algo De eso, Sara? Al final Estoy pensando en En Cerrar la botania La botania ¿En cerrar la botania? En cancelarla por un tiempo Porque quiero hacer Quiero hacer Lingotes de esos De terra ¿Terracero? Sí Ah, bueno, claro Es que ese Te consume muchísimo, ¿no? Vale, a ver Vamos a hacer La varita Vale, ya tenemos Para hacerla Perfecto Vamos a hacer la varita Bueno, pues oye Si necesitas cancelarla Oye Pues la pones otra vez Y ya está Te lo voy a hacer, tío Porque Hombre, es que si luego Te va a dejoder El mana y todo Pues Te voy a gastar Un huevo de terra De mana, tío Para esto, ¿sabes? Claro Claro Claro, no ¿Sabes? Sí, claro Hostia Me ha dado un lagaso Sí, a ver Voy a hacerlo aquí Vamos a poner así Tengo que hacer así Ah, bueno, no Que esto lo tengo que hacer arriba Joder ¿Qué hago en la hostia, Pachi? En realidad El coñazo de la varita de oro Es la investigación Sobre todo Ya Pero lo demás Bastante easy Voy a dejar esto aquí Esto aquí Vale Ponerlo Eh, esto así Vale Bueno, es que esto en realidad Me he pasado haciendo Debe Vamos a hacer los dos École Vale, ahora tengo que Hacer esto así Y esto así Va Me faltan las mierdas estas, tío Me falta ordo y me falta Esto que era, el viento, creo Nada, aquí tienes, eh Sí Bajo 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 Chupa, chupa Chupa, chupa También Que te encuentres bien, Sara Que te encuentres bien Hoy no mucho, pero bueno Ya, ya Si Hoy la pobre Bueno, iba a decir Tenéis que apoyarla en los vídeos Pero como esto no lo vais a ver hoy Pues Esto lo vais a ver mañana Correcto Bueno, pues la apoyáis mañana O sea ¿Sabes, no? Correcto Oye, porque no me deja Absorber de esto Ahora Vale, creo que Ya tengo Creo que con esto Ya tengo de sobra El crafteo es un poco Easy Así que tampoco me pide mucho Vamos a ver Y se supone que con la de oro Ahora me va a pedir menos Al craftear cosas, ¿no? Es un poco la idea también Vamos a ver Ahí Con tu padre Pero quédate Ahora Joder, macho Complicación Vale Tenemos Esto aquí Ahí está Vale Una cosa menos La varita ya la tenemos El objetivo final Como digo Es el Hacer las cosas de Taumion Porque me va a servir bastante Para el Para el Blood Magic También Quiero hacer esto De los focos Y quiero hacer el cinturón Para llevar los focos Pero bueno Esto lo voy a hacer ya En otro En otro capítulo Y ahora voy a hacer Lo del Nitor Necesito paper Vale Vamos a tener aquí Un mejunje de calderos Sara Porque yo tengo que hacer Un caldero también Del Del Soundcraft Vamos a tener aquí La La cueva de la De la bruja Igual tendríamos que Hacer algo Sí Igual deberíamos A ver El caldero Vale Sí Esto era fácil No me acordaba Ni como se hacía El caldero Macho A ver Necesito Iron Coño Give me Fucking Iron Ahí está A veces No sé si es a ti Pero Creo que es cuando Tala el árbol Me pega a veces Un viaje Puede ser Que de un lagacillo Lagacillo Yo sobre todo Cuando el árbol Es muy grande O algo Creo que es Que es por eso Que me pega un Ostión ahí Torricolino Vale Papel A ver No esto no Que tenemos un poco Tío Aquí Vamos a sacar Así 12 papeles Porque los voy a necesitar Está pocha Pobre Sara Tío Pobre Sara Tío A ver Para arriba Bueno espera Espera Voy a hacer primero El caldero Vamos a dejar El caldero Lo voy a poner Aquí Vamos a darle Con la varita Oh damn Oh my god Ha sonado un piticlin Sara Eso es que el caldero Es bueno Espera Te voy a absorber Esto que No sé porque Antes no me lo absorbía Siguiente investigación Tengo que hacer Sí El nitor Voy a hacer Así que Ya sabéis Otra vez Pausa la publicitaria Amigos Vale La investigación Más fácil Del mundo Amigos O sea Una vela Sí Porque era Una vela Y fuego Y he puesto Fuego Vela Fuego Vela Y ahora Chuparla Claro Si es que Me sé poco Vale Me sé poco Pero lo poco Que me sé Pues es útil Vale Ya tenemos Para hacer el nitor El nitor Tenemos que tirar Polvo de piedra luminosa En el chirimoyo Vale De hecho Tenemos que tener Aquí 800.000 trillones Ahí Vale A ver Vamos a ver Es la primera vez Que voy a hacer esto Del caldero Vale O sea Estoy Emocionado Necesito esto Tenemos algún cubo Por aquí De agua Sara Y toma Give me Give me more Eh Ah bueno Claro Lo que pasa es que Tengo que poner Joder Tengo que poner El que Que se me está rompiendo La armadura Estoy por hacerme Ya la armadura De Al Vuelve En mi episodio Del botania Porque quiero Sí Quiero Prepararme ya Para que nos preparemos Para hacer el El ritual de Gaia Tío Vale 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 Es una pelea Contra un boss Que guapo Hombre A ver Yo estoy con toda la armadura Rota menos el casco ¿Sabes? Así que Yo también Por eso te digo O sea Por mi perfecto Vale Es caro por eso Pero bueno Bueno Pero Oye Para eso estamos haciendo Todos los preliminares Voy a volver a taparlo Because soy Así Decorativo Bueno Joder Soy lerdo Da igual El mecherico Vamos a sacar Mecherico Desde aquí No lo puedo encender ¿Verdad? No Vale Ahora Vamos a tirar Esto Y Dios En el libro del botana Pone Aiga ¿Qué pone qué? Aiga ¿Y eso? Permite mirar más rápido Mientras esté equipado Y Aiga managa el inventario Ah Vale Te he entendido Aida Digo yo No entiendo No lo entendía Fue como Sí, sí Me he quedado un poco Pillado yo también Vamos a meter fragmentos No tenemos de fuego La concha de la lora La concha de la lora La concha de la lora Boludo En serio ¿Por qué no tenemos? ¿Qué buscas? ¿Te puedo ayudar? No Estaba buscando los fragmentos Estos de fuego Pero creo que los fragmentos De fuego Están arriba Directamente O sea, no hay Sí Efectivamente Bueno Tampoco es que haya muchos Perdón Aiga Vale Claro Ahora necesito tirar Cosas que me den Potentia Creo que era potentia Sí Potentia Y lux O sea Una antorcha Tengo que tirar una antorcha Y debería tirar algo Que me dé potentia Que es No sé qué es Tío ¿Un pescado? Ahí tienes que soltar potentia Potentia es el del trueno ¿No? No El del pescado Ponga el del pescado Sí Es un pescado Un pescado Agarrado Así Como con la mano Pero que tú llamas pescado Ah, eso no es un pescado ¿Qué es? No lo veo como un pescado No lo sé Vale, no Espérate Por eso no entendía nada ¿Sabes? Me acabo de dar cuenta Que es un rayo ¿No? Claro Para mí es como un puño Ahí con mucha fuerza Pero Magia te da potencia Te juro Te juro por Dios Te juro por Dios Que estaba Llevo Desde que empecé El Soundcraft Pensando que era un pescado ¿Vale? ¿Qué cojones me he llevado, tío? Sí Tira carbón Te da uno de potencia Ah, vale Perfecto De nada Gracias, Sara Hasta Te has llevado una piedra de aquí Eso Eso me estaba preguntando ¿Qué es lo que me he llevado? Ah, vale Toma Ponla aquí Es que he pasado por al lado Y justo He absorbido algo No sabía que era Vale Entonces Tengo que poner Uno de carbón Uno de esto ¿No? Esto Y ¿Qué más era el otro Que tenía que poner? Necesitaba Ignis Lux Ah, vale La antorcha La antorcha Creo que es lo que me da El Chiripiriflautico ese Vale A ver Uno de carbón Ay, mira Me da potencia Y fuego también Fuegote Perfecto Toma ese fuegote Vamos a ese fuegote Mi hermano Vale Entonces Vamos a tirar esto aquí Esto me va a dar cosa ¿No? Vale Uh Vale Y entonces Ahora tiro esto Pero tirar adentro Inútil Bueno Ya cuando quieras Ahora Vale Ya tenemos el nitor Mamasita querida Dios mío Vale Perfecto Pues Voy a dejar esto Aquí Arribota El nitor Vale Y creo que con el próximo Episodio ya Puedo hacer El tema de Tendría que hacer el tema Del Del Joder No me sale el nombre Taumium Creo que se llamaba Vale Pues Perfecto Pues nada Creo que lo vamos a dejar aquí Voy a tener que cortar Más que cortadín Pero bueno No pasa nada amigos Así que nada chicos Espero que os haya gustado Si os ha gustado Esa vez Puedes dejar vuestro like En el próximo capítulo De Sara Darle muchos likes Muchos apoyos Porque pobre Sara Está hecha mierda Y eso Que os vaya bien amigos Chao Joder Abajo Gracias por ver el video.